Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Espero que hayan tenido un lindo miércoles. ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles. ¿Viste que hace el interbar o es otra cosa? Yo vine muy triste hoy. ¿Qué pasó? Cuéntame. Porque en esta área de comunicación, uno se topa con personas buenas. En sentido general, yo solamente puedo decir que me he topado con personas buenas y siempre colaboradoras. Y lamentablemente, claro, y compañeros de trabajo que se convierten en amigos. Y uno trata de llevarse bien con todo el mundo. El ciclo de reporteros gráficos, que lo preside Corpus Montero, también está René, muchos más. Un equipo muy bueno. Sí, y que ha colocado lo que es el... La humanidad del ciclo. La humanidad del ciclo. Sí. Ha descubierto, han puesto a la luz pública algunos dramas. Mire, ahí tenemos a Moisés de la Cruz, compañero mío del Ministerio de Medio Ambiente en aquel momento. Trabajó para el hermano canal de Telemicro y está con cáncer, lamentablemente. Es un drama humano. Los reporteros gráficos y todo el trabajador de la prensa, Domi, ha sufrido lo que es la pandemia en carne viva. Pero así mismo como Moisés está así, está en la gran mayoría del personal de la prensa en República Dominicana con problemas. Hay un alto índice de desempleo, hay muchos camarógrafos y periodistas con una edad bastante adulta que no tienen pensión ni trabajo, muchos están enfermos, algunos están en cama. Óyeme, eso también lo hemos vivido en el Colegio de Periodistas, lo que está pasando en los últimos años. Y en el sindicato de los trabajadores de la prensa. Y recordemos que el presidente Danilo Medina en los últimos cinco años no pensionó a los periodistas. Esto fue verdad. Y yo espero que cuando lo veamos por ahí le digamos lo que él hizo con la prensa. Entonces, si él no hizo eso. Porque el presidente Leónel Fernández, después lo hizo Hipólito Mejía, todos los días 5 de abril, pensionaba a un grupo de periodistas. Y este caballero, este señor, que parece que odia a los periodistas, de hecho mucha gente me ha dicho que sí. Mucha gente que ha tenido contacto con el de ser que dice que el presidente Danilo... Domingo, entonces... Déjame desarrollarme que estoy incómoda. Que el presidente Danilo Medina odia a los periodistas. Bueno, cinco años sin pensiones, señores. Ese señor. Yo conocí a Danilo cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Hace mucho. Lo llegué a entrevistar y como yo cubrí esa fuente, conversar con él diario, eso era normal. Era una persona bastante asequible. En aquel momento. En aquel momento. Cuando queríamos hablar con él, las reporteras asignadas de los tres principales canales, que éramos Mónica, Fanit, Heide, La Cruz y yo. Éramos las tres más activas de tres importantes canales. Teníamos acceso con él a cada rato, hablábamos con él a cada rato. Él iba mucho en camisa al Congreso, en camisa que se remangaba así. Y él bajaba y hablaba con nosotros. Pero de ese Danilo quedó muy poco, señores, después. El cambio que dio ese caballero fue fuerte. El poder lo cambió. El poder ejecutivo. Y se dio el gusto de durar cinco años sin pensionar a los periodistas. Y eso le hizo mucho daño al sector, porque son muchos los periodistas enfermos, con situaciones de salud grave, a muchos sin empleo, en cama, sin poder comprar medicinas, a lo que ese señor le quitó ese privilegio. Yo creo que tú no te has dado cuenta de lo que tú acabas de decir, Dome. Creo yo que tú no te has dado cuenta. Porque tú acabas de decir que Leónel Fernández y Hipólito Mejía y, o sea... Es que Hipólito Mejía y Leónel Fernández... Siempre trataron bien a los periodistas. Siempre. Pero pensionaron. Nunca es... Como presidente de la República. ¿Y dónde tú estás viviendo? No, no, no. Te hago la pregunta. Te hago la pregunta. Yo creo que lo acabo de decir ahora. Claro. Lo acabas de confirmar. No es que se pensionaba todos los años, sino que a los periodistas. No estoy de acuerdo con eso, pero ya eso es otra cosa. Leónel y Hipólito le daban exoneraciones a todos los periodistas o a un grupo bastante grande todos los años. Y muchos periodistas sin vehículo o muchos periodistas con vehículos viejos tenían la oportunidad de cambiarlos. No estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, ese no es mi problema. Entonces, Danilo Medina se dio el gusto. Ellos decidieron hacer con los periodistas y hacían unas fiestas los fines de año que todos los periodistas íbamos. O sea que el trato de Leónel y de Hipólito a los periodistas era muy diferente al que dio el señor Danilo Medina. Y teniendo a Danilo Medina como asesores a un periodista, como decimos, de la Candelá. Porque Luis García era de la Candelá, era un periodista de las calles. Y gremial también. Y era un periodista también del gremio y nunca llegó el gremio. Entonces, pero no culpa de él. Sabemos que el presidente que teníamos era un presidente bastante difícil. Y ando de presidente, señor Mario. Pero entonces, Domi, vamos a terminar con algo positivo. Luis Abinader tiene la oportunidad de que junto con Daniel García Archival... No me ponga la mano. No ponga la mano, que te muestra mano se anda. Con Daniel García Archival a su lado y el mismo Homero y personas como tú. Bueno, pero ya tuvimos el día 5 de abril, el día del periodista, ya pasó y se pensionó. Después del gobiernazo que hizo Danilo, cinco años sin pensión, este gobierno rescató las pensiones de los periodistas y lo hizo este día. Así que... Bueno, entonces, que Danilo Medina se haya quedado con ese antimérito. Sí, 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 sí. Sí, sí. Trató muy mal los periodistas. Bueno. Esa es la verdad. Mario, hablando del presidente, en la estadía del mandatario en Nueva York aparece un influencer, un influencer, porque no sé qué es lo que es, que amenazó al mandatario. No solamente al mandatario, a doña Miriam Germán, procurador general, Jenny Berenice y a Roberto Furcal. Ok, pero vamos con el presidente, porque nosotros tú lo puedes amenazar cuando tú quieras. O sea, no estamos con la gran cosa, pero tú no puedes decir que tú vas a matar al presidente de la república, de un país, porque eso es muy grave. Ahora pidió perdón, que él es loco ahora. Ahora, el presidente, el gobierno, a través de una pequeña nota, de un comunicado, hizo una aclaración que dice lo siguiente. El gobierno dominicano, sobre el apreciamiento del señor Enrique Figueroa en la ciudad de Nueva York, les decimos que el presidente Luis Benader se enteró de esa noticia mientras asistía a las actividades programadas para su estadía en la ciudad. En ese sentido, los detalles de ese acontecimiento fueron obtenidos, pueden obtenerlo a través de las autoridades norteamericanas, porque quien apresa al señor es el buro internacional. No son los dominicanos, ni fue el presidente. Y él lo hace en suelo americano. Y eso pasó en suelo, en territorio norteamericano, pero el presidente no tuvo nada que ver con eso. Pero mientras tanto, mientras se investiga, este señor está detenido. Pero este señor, señores, tiene una historia, un historial que es bastante difícil de creer, porque inclusive intentó matar a su hermana y su hermana le había puesto un impedimento años atrás. Y aparte de eso, dicen las reseñas que estuvo en un psiquiátrico casi un año. Una persona que dura en un psiquiátrico casi un año está loca de remate. Y la forma en que vemos cómo él actúa, la forma en que vemos cómo él habla, evidentemente estamos viviendo a una persona con un desorden psiquiátrico, evidentemente. El problema, Domi, es que fácilmente, si se encuentra de tú a tú con el presidente de la república o con cualquier figura de autoridad que represente un país, fácilmente comete un hecho... Comete un error. Claro. Un error no, un crimen. Un error. Y, pero, ¿qué pasa? ¿Va usted la familia de ese señor? ¿No es que la familia no lo quiere? Bueno, pues entonces, mientras el HIV viene, en Estados Unidos, cuando no pueden hacer nada con un loco, lo que hace aquí lo interno. Entonces, si él no va a coger la cárcel por lo que hizo, sí, irá a un lugar donde la asistía. No, porque en Estados Unidos no es como aquí, Domi. En Estados Unidos lo juzgan y lo meten cinco años, ya sea en un psiquiátrico, en una cárcel psiquiátrico, está recluido. No importa. Pero en Estados Unidos se cumplen y hay consecuencias. Ojalá la república americana sea así. Lo que te quiero decir es que en Estados Unidos, cuando tienen una situación así de una persona con trastornos, va a un lugar especial. Y si no puede ser, si no reciben, o sea, hay personas que tienen situaciones de salud psiquiátrica que no, que son degenerativas, o sea, nunca se curan. Entonces, si ese es el caso de él, permanecerá mucho tiempo en un psiquiátrico. Lo que pasa es que ahora, en el interrogatorio, él dijo... Y más si la familia no los quiere, entonces... No, es que nadie quiere cargar con una cosa así. Esa es otra visión. Y entonces, él dice que él era relajando, que era mentira, que el celular no era de él y que... Bueno, no importa. Él está siendo investigado por el Buró Internacional y ellos van a decidir qué van a hacer con ese caballerísimo. Pero mientras el presidente Ávila del Estado esté en territorio norteamericano, yo creo que es el señor que está trancado. No, que está trancado. Porque realmente, la forma en que él lo hizo, no es solamente amenazar a un presidente de un país. Él sabía lo que estaba haciendo. Es la forma en que lo hizo. Se le veía la cara una cosa de loco. No, él sabía lo que estaba haciendo. Lara, dos colegios privados anunciaron que se presentaron dos casos de COVID. Por lo que comenzó a... Ya estaban hablando de dos cursos que se mandaron a su casa para prevenir cualquier cosa. Y esos son dos colegios, señores. Pero no sabemos cuántos más ni cuántos casos hay. Yo insisto, Mario, con el asunto de que si usted tiene una gripe, no vaya al trabajo ni vaya a la escuela. Si usted no se ha hecho el examen para descartar una gripe, no vaya a ningún lugar. Quédese en su casa. Usted se quede en su casa y usted se hace la prueba y si es negativa, devuelve a sus tareas. Pero aquí hay mucha gente que anda en la calle con gripe porque yo te dije que me la he encontrado. Entonces, vamos a, señores, a ser más prudentes y vamos a evitar que estas cosas sucedan. Entonces, todavía en este país no se ha decidido qué vamos a hacer con los niños de cinco años, si se van a vacunar o no. Eso es un tema que está ahora mismo en discusión. Pero esos niños de cinco años están en el colegio. Entonces, eso, el Gabinete de Salud tiene que revisarlo y ver qué se puede hacer si es factible la vacuna a los menores, si es factible. Y si es factible, bueno, tienen el mejor escenario en los colegios. Como te vacunaban a ti contra el dengue y todas esas cosas, te vacunaban en el colegio. Tú ni sabías de qué vacuna era. Ay, mamá, me vacunaron. Tú no sabías qué era. No, mira, a mí me gustaría que fuera. A mí me vacunaron en el colegio y yo no me acuerdo de qué era. A mí me gustaría que mi país fuera menos teórico y más práctico, que las acciones hablaran por las teorías. Aquí se anuncia algo para implementarlo, pero entonces los infractores saben que no hay consecuencias. Porque aquí no se fiscaliza, aquí no hay consecuencias. Aquí, si yo te voy a apresar, yo lo anuncio para que tú te he prevenido y pueda escabullirte, esconderte de las manos de la justicia. Entonces, menos teoría y más práctica, más acciones, más implementación de políticas públicas, que es lo que se requiere. No importa quién sea, que caiga quien caiga, que es lo que necesita en este país. Así es. Un cambio profundo a nivel de todos los sectores, social, económico y político. Eso es lo que yo quiero para mi país. Dómino García Saleta. Mira, Mario, un grupo de trabajadoras sexuales ya estaba muy moderno, porque antes tú no, ni las mujeres que hacían ese tipo de trabajo, lo hacían oculto, no se dejaban ver. Bueno, es la profesión más vieja del mundo, según se dice. Entonces, según se dice, ¿no? Pasemos historia. Pero también, lo que yo quiero referirme es que un grupo de trabajadoras sexuales se apersonaron hasta con la ropa igual, vestidas de rosado, y han denunciado que también no son viejos, que hay policías que las extorsionan. Eso es más viejo que el racasco. Yo recuerdo que yo hacía muchísimas noticias de la feria, y había muchas mujeres que denunciaban, muchas mujeres que trabajaban en la feria. ¿Tú te acuerdas de eso? La bolita del mundo, había muchísimas mujeres que se buscaban su dinero ahí, como pasa en todas las muchísimas zonas del país. Y yo recuerdo que cuando mandaban a hacer reportaje a esa zona, esas mujeres se escondían cuando había un carro de prensa. Huían, espavorían y se escondían. Conseguir una noticia, una información, o entrevistar a esas damas, era difícil. Lo que pasa es que tú encontrabas. Y ahora mira cómo ellas van a los medios de comunicación y hacen la denuncia. ¿Qué los tiempos parecen? No, lo que pasa, Domi, es que es un drama humano, porque detrás de cada trabajadora sexual... Mira, deja la palabrita del drama humano, que ya me estoy cansando. No, pero la verdad, nadie está en una situación de vulnerabilidad porque quiere. Bueno, dicen las damas que hay policías que las extorsionan, que las amenazan, que las usan. Dicen que estamos exigiendo respeto porque la policía nos atropella demasiado. Hay muchas violaciones, nos quitan el dinero y nos ponen a hacerles sexo. Eso hay que... Miren, señores, eso no es de ahora. Eso es muy viejo. Yo estoy oyendo eso desde que yo cubría el Congreso Nacional, la zona del Congreso. Yo estoy oyendo eso y eso hace 20 años, ustedes me acusan. Lo que pasa es que ahora, te estoy diciendo que la gente es más atrevida. Ahora ya salen ellas mismas, van a los medios a denunciar. Pero la policía tiene que revisar eso porque eso es un atropello a estas mujeres. Independientemente del oficio que tengan, es un atropello. Que la usen, que le quiten su dinero y que la amenacen. La policía tiene que buscarle una salida a esa situación. Son mujeres, madres de familia, con muchísimos problemas y que, lamentablemente, han decidido esa profesión para mantenerse. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero a la policía que intervenga y esa policía tiene que ser sancionada porque no somos locos. Que hay muchas que ejercen la prostitución, pero en clase media, en clase alta también. No te meten en eso. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y retornamos en breve con las reporteras en salud. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Programa de temporada. Programa de temporada.